Y yo les dije al comienzo, una de cal, una de arena. A ver, ¿qué tenés? Es el sartanazo número 44.740. ¡Ocho! Bueno, chicos, les pongo un contexto. Parece que el otro día, en el programa de Tinelli, bailó Charlotte Canilla. Y Carolina Pampita Ardoain le dijo barrabasada. Nos picaron. Yo no sé, se picaron, le había dicho que había bailado horrible. El antecedente es que por un tiempo, Pampita la había convocado a Charlotte como columnista para su programa. Esa es la única cosa que le dijo. No me cruces con Sanina Latorre. Le dijo en un móvil que había, en un piso, en un entrevista. ¿Qué hizo Carolina? Charlotte le pidió no me cruces, la cruzó. Entonces, Charlotte se fue atravesada. Dejó el programa de Pampita Ardoain. Entonces, algunos piensan que por eso se vengó Pampita, una interna y al decirle que bailaste horrible, eso es lo que le dijo. Pampita le dijo, bailás horrible. Espantoso. Estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda. Porque parece que Charlotte dijo que todo el jurado era una M. Punto suspensivo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se vengó Charlotte? Charlotte es calladita, es tranquila. Sí, bueno, más o menos. Bueno. ¿Es calladita y tranquila, Charlotte? Charlotte es tranquila. Vos sabés que es respetuosa. Viene acá y es tranquila, es amorosa. Pero ayer se despachó, ¿quién? ¿Quién? El hermano. El hermano tomó la punta. El mellizo. Y le contestó. Chicos, yo les cuento desde acá, desde esta columna, de que mañana yo, todos mis compañeros de delante de cámara y detrás, repudiamos todo esto porque no coincidimos. Repudiamos las agresiones en general. No sé lo que dijo, pero ya desde que... Claro, y a mí no me gustan las peleas, por eso esto lo hago a presión. ¿Qué dijo Alexander Canilla a Pampita? Escuchen atentamente. Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no la sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, si no la china, vuelve y a tu marido te lo afana. No solamente dijo esto, sino que lo arrobó a quién. A la china Suárez, a la productora La Flia, porque quiere entrar también al Bailando, y a Pampita. Así que, chicos, ¿qué hizo el chico después de esto? Horrible, horrible. Que todos repudiamos, lo repito. Feo, feo, feo. Lo borró ese Twitter. La pifiaste. Lo poco bueno que había construido, capaz, en su personaje anterior. Pero, Maya, esto fue capturado por algunos medios. Tonto. Y bueno, y es contado y todo el mundo es enterado. ¿Seguirá esta guerra? ¿Seguirá este escándalo? Veremos en las próximas horas. Bueno, no sé. Y después va al programa, quiere decir que estaba todo armado. No sé, armado, pero a todo el mundo le conviene. Viste que los programas, muchos programas, se mantienen por el lío. Otros no, otros por una grajea o lo que quieran. Sobre todo, me parece horrible que usen el término mucama como algo peyorativo. Es un trabajo esencial, importantísimo en la vida de muchísimas personas. Sí, pero viste, Agustina, que esto viene desde hace... Sí, sí, sí. Lo de Muki, Pablo Británico, no es algo nuevo. Entonces el público ya sabe a qué nos referimos. Así que bueno, no sé qué quiere hacer.